El tiempo está terminando Bajo un cielo desposeído Al cantinela dormido El tiempo se le escapa Tú y yo en los tejados Las azoteas y en las ventanas Tras un reflejo abrazando nada Caen rompiendo en las aceras Tus lágrimas, cristales rotos Por correr para siempre Tras el fondo un espejo sin luz Sabes, tengo las manos rotas Tú quieres correr para siempre Por querer coger el viento Sabes, tengo las manos rotas Y tú quieres correr para siempre Por querer coger el viento La locura está en las calles Dibuja círculos de un rojo intenso El hombre de corcho se desliza entre las aguas Tú y yo en los tejados Las azoteas y en las ventanas Es un reflejo Y un tiempo en los tejados Y un tiempo enloquecido Nos desdibuca una y otra vez Nos abraza sobrecogidos Tu retrato se rompe a tus pies Sabes, tengo las manos rotas Y tú quieres correr para siempre Por querer coger el viento Sabes, tengo las manos rotas Y tú quieres correr para siempre De querer coger el viento De querer coger el viento De querer coger el viento